Bien. Si usted quiere pasemos a la parte conceptual de este programa. Me han diagnosticado hipersensibilidad a cosas muy calientes. Ah, yo tengo lo mismo. ¿En serio? Sí, sí. ¿A qué se refiere? ¿Y está en tratamiento usted o no? Al contrario. Bueno, que no tolero tampoco las cosas muy frías, ¿eh? Ah, pero entonces usted es una persona que está siempre disconforme. No, no, porque vio que la sensación de quemarse con algo muy caliente es muy parecida a la sensación de agarrar algo extremadamente frío o helado. No, es parecida, es completamente distinto. No, señor, mire, si usted pone la lengua... Sí, ¿dónde? Ya voy, señora. No, no, espere. ¿Se compra un palito helado? Sí, enseguida salgo de aquí y me compro un palito helado. Bueno, de esos que viene medio... ¿Dónde me lo pongo? Espere que le digo. Hace esta experiencia. Un palito helado, de esos que viene medio recubierto con hielo seco... Ah, sí, sí. Le voy a decir al tipo. Se le pega la lengua... Que me lo elija bien frío. Sí. Eso se le pega la lengua y la sensación es muy parecida a si se prendiera a fuego la lengua a usted mismo. Ah, mire usted. Si usted no tiene muchos matices que diga. Bueno, eso es... Usted sabe que hemos contado aquí muchas veces que en Rusia... Sí. ...donde usted seguramente contrajo esa tos seca que atrapa el canero... Sí. En Rusia juegan a... En las despedidas del soltero a pegarle la lengua... Señor... ...contra los faroles, los palos de la luz metálicos del alumbrado, que están muy fríos en Moscú, en invierno... ...30, 40, 50 grados bajo cero... Señor... Le pega la lengua y se queda pegada ahí. No la pueden sacar hasta que no viene la policía con tachos de agua caliente. Pero señor... Tiene que tener una pava de agua hirviendo... Y la espátula. Por eso usted dice que es la misma sensación. Porque son sensaciones consecutivas. Es que yo le voy a preguntar a usted, a usted que es médico... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dice que me estoy lavando las manos. No, bueno, está bien, señor. Las papilas gustativas... Ah, las papillas. ...que tenemos todos en la lengua. Sí, todas las tenemos. ¿No más que menos? Se regeneran, si a uno se las sacara... Se regeneran. Porque si se le pegara, por ejemplo, la lengua, como dicen Rusia... Claro, y se le sale un verso en la lengua... Y le queda pegada... Me parece que ya no le sentís más gusto a nada. Pero no le vuelve a crecer papila, ¿no? No, 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 no hay más. La papila que se pierde, no se recupera más. Es un refrán ruso. La verdad que no le escuché nunca, ese refrán. Sí, claro, porque lo dicen en ruso. Pero bueno, señor, no de todo modo. No tiene necesidad de traducirlo, porque acá no suceden tales cosas. Así que las papilas no se... Sí, no, y entonces la persona que en Rusia queda con la lengua pegada a algo, no importa que... No, no, está bien, yo no le pregunté ninguno que hace. Y se queda sin papilas gustativas, después no le siente gusto a nada, lo cual en Rusia es casi una ventaja. Cuando uno mira, qué sé yo, todos esos arenques que comen, qué sé yo... Más vale, conviene tener, no tener. Señor, hay otras comidas en Rusia. Sí, sí, sí. Bueno, pero las papilas así gustan... O sea, tienen la lengua de gusto, no... Esas personas... No, no crean, también la lengua no solamente sirve para degustar. No, no, está claro. Sí, también sirve... Bueno, para tocar algunos instrumentos. ¿Con la lengua se toca? Sí, sí, claro, uno se ayuda con la lengua. Bueno, no hace falta que yo le diga para qué sirve una lengua. No, 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 está bien, para articular el lenguaje ruso también se usa la lengua. Sí, en general es preferible, en un idioma tan difícil como el ruso, es preferible hacerlo con lengua. Y bueno, sí. El ruso sin lengua, hay profesores. ¿Hay profesores? Sí, sí, aprenda ruso sin lengua. Es más rápido el curso. No, al contrario, es más rápido. Ah, dura más. En cada palabra, si uno no lo acompaña de una serie de visajes, escrituras, guiños y sobreentendidos, nadie la entiende. Bueno, no, eso sí es difícil, pero por eso hay que más o menos tener como un testeo de las cosas, antes de relacionarse con las cosas. Vamos a ver, usted quiere denunciar, porque yo sí, que en los restaurantes casi todo está muy frío o muy caliente. Bueno, no sé, es muy frío. Por lo general, bueno, pero cuando viene muy frío, estamos hablando de cosas que deberían estar calientes. Por ejemplo, uno, usted pide unos canelones. Sí. El canelón está en las puntas hirviendo. Ah, ¿por qué está a dos temperaturas distintas? Y en el centro, helado. Claro. Adentro, en general, las cosas que se hacen con horno o microondas, que están frías adentro y ardiendo afuera. Al contrario del sol, que tiene una temperatura relativamente baja en la superficie, 6.000 grados, y en el centro tiene una temperatura como para pelar chanchos. Bueno, sí. Como solemos decir los astróleos, los astrofísicos. El chancho se pela mucho antes, inclusive de los 6.000 grados, del fresco del sol. Pero eso ocurre, señor, porque tienen los canelones congelados hasta que usted los pide. Claro, entonces se lo empiezan a calentar y no saben si está caliente. Adentro puede estar, como dice usted, puede haber un mamut en el grado de congelación. Los canelones los hicieron hace dos años, por ejemplo. Sí, sí. Los frisaron. Estaban de otro restaurante que había antes aquí. Bueno, bueno. Por eso yo los pido. Porque son buenos. Los canelones es lo único bueno, porque los tienen congelados de hace dos años, cuando había otro cocinero. Pero el tipo igual, cuando lo pone en el microondas, prueba con el dedo, le mete el dedo en la punta un poquito. Claro. ¿Usted cómo cree que prueba? Y sí, si no, ¿cómo se sabe? No, el tipo le mete el dedo bien adentro. No, no, bien adentro no. Le puede dar... Si usted asistiera a los ritos unbanda que se cumplen en la cocina, antes de servirle a usted cualquier porquería, no comería nada, señor. Pero ¿qué se va a quedar con el canelón encajado? Sí, sí. Y después lo tiene que destornillar, prácticamente. Entonces lo siente muy caliente en la punta. Pero cuando usted le llega al plato, en el medio está frío, porque ahí no... Otra cosa que está muy, pero muy fría, es ese jugo de fruta que te venden, que yo siempre pido. ¿Qué jugo? Es con hielo, es un licuado. Ah, en un bar, dice. Un licuado en un bar, y después se lo hacen con bastante hielo molido, y te lo traen, y vos empezás a tomar, y no te das cuenta, y te agarra un dolor acá. Atrás de las orejas. Atrás de las orejas. Sí, sí, sí. Y uno en el ápice del melón. Sí, en la coronilla. Se te congela todo el cerebro. Un muchacho, que yo conozco, le pasó eso. Estaba con la novia, y estaba entretenido mirándole a los ojos a la novia. Vio cómo son las personas con su novia. ¿Cómo son? No con su novia. No, no, señor. Cada uno con las uñas, y llegado el caso con la reina. Sí. Que la miran, y qué sé yo. Y este se tomó esto, tomó demasiado, y empezó a congelarse, empezó a gritar. Ah, se le dieron vuelta los ojos para adentro. Ah, señor. No. Empezó a mirarse, incluso a hacer una especie de introspección repentina. De autoconocimiento expreso. Y, bueno. ¿Qué? No, se desmayó. Pero no, la novia. La novia, esperó un poco. Cuando vio que se había desmayado, agarró. Cuando nadie la veía, se fue. Hizo como que iba al baño y se fue, ¿qué va a hacer la tipa? Con un tipo que está desmayado. No, bueno, pero... Invitan a salir, ay, me gustaría estar andando, y después se desmayan. Bueno, pero lo asiste. Eso me dijo a mí la tipa. ¿Y usted qué hacía con la tipa? No, fui el siguiente tipo que salió con ello. Ah, bueno. Tenía claro que no tenía que pedir nada. No, claro, me dijo. No se te ocurra pedir eso o aquello. No, pero yo le expliqué que yo pedía siempre eso con un vasito de agua tibia. Ah. O con un té. ¿Y lo va rebajando? No, no, lo voy rebajando. Me lo tomo bien frío. Cuando siento que me voy a desmayar... Un buen sorbo vaporoso. Un sorbo de té sin azúcar. Sí. Después del dulce que se tomó. Cualquier cosa sin azúcar. Bueno, discúlpeme. Y eso lo... Es peligrosísimo porque hay gente que queda así. A mí me dijo un mozo que trabaja en un lugar donde lo hacen especialmente bien. Sí. Que el promedio de mortandad ahí es... Según los días del año, ¿no? En verano ni hablar. Pero ahora están en dos por día. ¿Pero cómo dos por día, señor? Ahora es una barbaridad. Un y medio, por ahí algunos zapas. ¿Cómo puede ser? Pero eso es altísimo. Es alto, le acabo de decir. Bueno, no, no. Pero es muy grave. No es que nosotros tomemos esto de una muerte al día o dos como una cosa normal. No. Y no. Lo estudiamos. Lo estudiamos cuando nos reunimos los socios del bar. Sí. ¿Pero qué estudiamos, señor? Le van a... Le van a decir, che, ¿qué podemos hacer? Si no mueren así los clientes, etcétera. Pero no, pero, señor... No, no pasenle un comentario porque esta es la vida. No, que esta es la vida, no, señor. Es algo grave. Bueno, me acuerdo cuando teníamos un bar que estaba en la vereda. La vereda daba la avenida Cabildo y había mesas en la vereda. Sí. Cuando hicieron el metrobús, imagínese todo eso, se trasladó, el tránsito empezó a discurrir más cercano al cordón. Claro. Y ahí todos los días se llevaban por delante a tres o cuatro. Pero, señor... Estaban en la mesa de la vereda por ahí. Sí. Pasaba una camioneta, algo, y ya... ¿Dónde va? Cargaba a vos. Bueno, y dices, cerrame la siguiente. No, 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 no. Señor, tiene que tener cuidado. Con esa cosa. A veces, cuando llevábamos las cosas, decíamos, te voy cobrando ahora. Por el tránsito, ¿viste? ¿Pero qué por el tránsito? Sí. ¿Qué tiene que ver? Por ahí yo te traigo las cosas, te las comés, no las pagás, viene una camioneta, te liquida y qué hacemos. Y bueno, no, pero qué poca sensibilidad. Bueno, ¿qué otra cosa le gusta a usted muy caliente? La sopa, por ejemplo. No, la sopa... ¿Cómo la toma? La sopa hay que dejarla enfriar, pero cómo... Yo la tomo en estado gaseoso. Ah, le gusta muy, muy caliente. Muy caliente. Pero no la revuelve primero hace un poco para que se vayan fregando. Acá, sí, tráigame la caliente, mozo, le digo al mozo. Sí. Si está muy caliente, yo la soplo. O sea, soy yo el que lo resuelve. O la soplo, le echo un poquito, un cubito le echo. Sí, pero ya no es lo mismo. Un poquito de soda o algo así. Uno se arregla. Ahora, si está fría, ¿cómo la caliento yo, mozo? No, bueno, si está fría... ¡Ah, mozo! ¿Sabe qué? Sí, sí, sí. De todos modos, muchas personas que piden sopa... El que pide sopa es ansioso, por lo general. ¿Ah, sí? Sí, la quiere tomar rápido, tiene muchas ganas de tomar sopa. Porque para pedir sopa, hay que tener ganas. Sí, hay que ser una persona un poco sufrida también. Bueno. Entonces pide la sopa y no tiene paciencia de soplar. Además, el trámite del soplido... Del soplado. En este caso del soplado, o del soplo, lleva su tiempo. No es que usted sopla y ya se ha enfriado. No es soplar y hacer botella. No, señor. Una cosa muy amorosa... ¿De qué se ríe? La ternura que me produce el recuerdo de mi novia. Ah, ajá. Mi amada, vamos a llamarle. Sí. Una cosa muy tierna es hacerse uno soplar la sopa por su pareja. Bueno, pero... ¿Usted no se la hace soplar? No. Yo creo que cada uno se sopla la suya, porque si vamos a estar... Y Dios es la de todos. No, señor. Si estamos todos soplando la sopa ajena. Si eres tierno, ¿querés que te la sople? Bueno, un poquito. A ver, despacito, mi amor. Ay, quema, quema. Se me puede derramar la sopa incandescente en el regazo. Quema mucho. Porque si... ¿Usted no se hace cuantos estómicos? No, no, una cosa es ser tierno y otra es tú. Bueno, pero señor... Cuidado, no. No es necesario expresarse con idiotismos y simulando una dificultad psicofísica. ¿Usted le gustaría relacionarse íntimamente con una persona así? Bueno, pero señor... No. No, bueno. Es un momento que yo... También no se viste y se va. No, señor. Pero estaba soplando la sopa. Es un instante que le dice... No, no, nada, nada. Le dice... ¿Querés que te la sople, amor mío? Eso es una cosa. Bueno, no sé. Es que quizás habla así porque ya se quemó. Es muy probable. Tiene uno de los labios lastimados. ¿Por qué no me los aplaste? Ahora, en algunos restaurantes que tienen un servicio muy cuidado, deberían hacer que el mozo o camarero se encargara del soplado de las sopas. Pero no puede estar... El mozo tiene mucho que hacer. Claro. Si desea un servicio de soplado de sopas o con somen, avise con tiempo al reservar. Ah, antes. ¿Usted la quiere con soplado? No, bueno. ¿Qué mesa quiere? ¿Él quiere una mesa para cuatro? Sí. ¿Va a tomar el servicio de soplado? ¿O se la sopla usted solo? No, bueno. Si viene todo muy caliente, ¿ustedes tienen personal entrenado para soplar o...? Es el camarero, señor. ¿El mismo mozo sopla? El mismo mozo. ¿Qué quiere que cambiemos de mozo para soplar el soplo? No, no, digo... No haga chiste. No, yo digo, no, señor. Me parece que es un servicio. Usted se aprovecha todo para ser un chiste. No, señor... Ah, qué gracioso, es un tipo especial. Pon el servicio. Se burla de todo. No me burlo de todo, señor. Digo, pon el mozo. No hay un territorio sagrado para usted. Hay un mozo, digo. ¿Vos? ¿Vos? Lo llaman de otra mesa. ¿Vos? Me la está soplando a mí. Y hay otro que también pide que se la sople a él. No puede estar en todas partes. Y le dice al tipo, sí, mirá, lo dice. Disculpe que... Ya lo escuché. Disculpe que no lo mire, porque si lo miro, se me desvía la soplada. Qué caro, sí. Y sí, tiene que estar concentrado el tipo en él. ¿Es mejor soplar con canuto? ¿O así...? No, para mí lo ideal es un canuto, es otra cosa. Sí, es otra cosa. Porque es un soplado común así, a cielo abierto. Usted sopla, no la sopa. No, en general. Sino cada cucharada. Claro. Guarda ese detalle. Usted, incluso cuando lo hace usted mismo, le traen un guillo. ¿Y qué hace? Agarra el guillo. Y empieza a soplar el plato así. No. En general. Cada bocado lo sopla con delicadeza. Incluso hay quien tapa la soplada. No, no, es peor. Que no se vea. No sé si es para que no la vean o para que no se desvíe el aire y no se desperdicie. Pero, este, el canuto es la mejor forma. No está bien visto. No. Pero usted se lleva una bombilla en su casa o un sorbete. Sí. Ha tenido la precaución de guardar en otra circunstancia. Sí, y de nombrarlo de su manera. Claro. Y mete adentro de la sopa, a lo que sé, y lo mismo que soplar el café con leche, con bombillas. Eso garantiza que enseguida va a tomar una temperatura más humana. Muy rápidamente. Sí. Incluso, bueno, dejemos la parte estética y divertida que consiste en soplar dentro de una taza con líquido caliente donde un canuto, igual como el aire, en forma de burbujas, emerge desde el fondo de la taza, ¿no? Bueno. Esto genera, si usted está con una dama, una especie de inteligencia de que a posteriori de la ingesta de manjares se producirá un intercambio íntimo. No, ¿de dónde saca usted esa conclusión? ¿Qué relación hay, causa-efecto, entre el soplido, el soplado, con el canuto y la relación erótica? El deseo. Estoy buscando alguna. Se disipa el deseo. No, no, no hay relación. Causa-efecto son correlativas, no necesariamente vinculadas a una cadena causada. Bueno, no sé, me parece de todas maneras algo superpro en este caso. No hay restaurante donde, siendo proverbial la tardanza, es inevitable que los manjares estén fríos. Sí, cuando le traen a destiempo. Hay cosas que se toleran fría, pero hay otras que no. Las papas fritas frías no se toleran, por ejemplo. Sin embargo, no me parece tan grave. Lo peor frío es la... La carne fría es muy fea, salvo que ya esté previsto que usted la ingiera de este modo, ¿no? Sí. No sé, la sopa fría es fea. Las pastas frías. Las pastas frías. Las pastas frías dan una sensación de tristeza. Parece que usted, que ya se hubieran ido a todos. Me deprime. Sí, sí, sí. Y usted ve la salsa. Queda así cristalizada de otra forma. Claro, claro. Se solidifica. Lléveselo vos. Entonces, señor, sopló tanto, sopló tanto, me mire cómo le quedó. Ahora bien, se abre aquí un capítulo interesantísimo que es el recalentado. ¿Qué pasa con los platos recalentados? ¿Efectúa el restaurante un descuento? No, no. ¿O lo trae por el mismo precio? No, porque a usted le pareció... Porque se resiente la calidad de la comida. Sí, sí, bueno. Para recalentar. A usted le pareció frío, lo que le traje. Sí. Pidió que se lo calentáramos, se lo recalenté. Se lo recontracalenté. Y bueno, porque además sí se lo traen en medio incandescente. Al que pide que se lo caliente... Gracias. Aguántesela. Prepárese. Sí, prepárese porque le van a traer. Se lo van a traer en llamas. Sí. Entonces le dice, ¿vos lo querías caliente? Sí. Acá lo tenés. Acá está. Lo traen con una pinza. Y se lo come como está. Por supuesto que se ablanda, la comida queda como predigerida. Se convierte en otra cosa, ¿no? Porque se producen unos... unos fenómenos químicos. Sí. Se combinan cosas que antes no estaban combinadas. Aparecen elementos que no estaban ni en la tabla de Mendeley-Hier. ¿Sería? Y la cosa tiene otro gusto. Y porque se evaporan otras cosas. Esto que yo le di, para que recalentara es lo mismo que me trajo recaliente, mozo. Es y no es lo mismo. Es el mozo con una sabiduría acrisolada por años de experiencia. Bueno, claro. Además, hay algunos platos que cambian su composición molecular, me explicaron. Claro, sí, sí. Por ejemplo, no sé si usted calentó alguna vez pollo en un microondas. ¿En un qué? En un microondas. No, no. Así como experiencia antropológica, ornitológica, en todo caso. Sí. ¿Por qué explota? ¿Qué explota el pollo? Explota el pollo en el microondas. Ah, menos mal que no lo hice porque me hubiera sorprendido esa reacción del ave. Pequena es la persona que hace pum, 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 pum. Muchas explotaciones. ¿Calentaron pollo en el microondas alguna vez? Mire, toda la señora... ¿Y explotan? La señora recalienta todo. Júremelo por la luz que los alumna. Júremelo, señora. No veo... La señora está haciendo cuernos por detrás. Sí, sí. Hace todo recalentado. No les creo, no les creo. Recalienta todo, está todo baboseado. ¿Y por qué es eso? El pollo quizá tiene gases en su interior. ¿Será eso que revienta? Ante la temperatura explotan. Para mí que se hace pocho. Entonces yo lo voy a hacer cuando vengan a visitar a mis amigos y la charla no resulte tan divertida. Vamos a meter un pollo en el microondas y vamos a ver cómo revienta. ¿Y por qué no aparece esa situación en ninguna película de Ben Stiller? Qué raro que ocurrió a los directores de las películas de Ben Stiller que son los más ingeniosos. Bueno, hay muchas situaciones que producen microondas en las películas de Ben Stiller. No sé si en las películas de Ben Stiller, pero que no están quizás debidamente difundidas. Dígame qué películas no me hacen gracia. ¿Qué películas no le hacen gracia? Las de Ben Stiller. Las últimas, digamos. ¿Usted por qué nunca vi un pollo reventar en un microondas y ya no van? No necesita... Es la nueva, ¿no? Yo vi las cuatro que hay de una noche en el museo y me parece una idea impresionante. Sí. Imagínate, alguien que está en un museo y las cosas cobran vida. ¡Ah! Es notable, ¿no? ¿Cuatro hicieron eso? Hicieron cuatro y también con una idea como esa. Pensé que eran dos, pero no. Otros ya en dos minutos no sabrían qué hacer con ellos. Inclusive Ben Stiller. Sí. Bien. ¿De qué estábamos hablando? Ah, de Ben Stiller. No, no, de... De las cosas que recalienta y calienta usted en el microondas y... El microondas es muy peligroso, ¿no es cierto, señor? No. Ah. Porque yo leí que el 70% de los accidentes que se producen en la ciudad de Baltimore son en el microondas. ¿Y por qué en Baltimore? Es una ciudad... Baltimore es una ciudad muy segura. Bueno, sí. No hay otra clase de accidentes y entonces... Justo el mismo. Los porcentajes... Bueno, no, está bien, señor, pero de todas maneras me parece exagerado el 70%. No, los porcentajes no son ni exagerados como estadística. ni sobreactuados, no, no son los que... Pero no hacen una campaña... Me parece mucho. Hay que hacer una campaña, pero... Educativa. Tienen miedo, claro, no tienen miedo que la gente para bajar el número, bajar el porcentaje de accidentes con microondas, haga subir el porcentaje de otros accidentes en forma artificial para bajar. Bueno, no, bueno. Si así, el mes que viene se produjeran 70.000 accidentes en las hamacas de las plazas, bueno, el porcentaje del microondas bajaría significativamente. Bueno, sí, pero de todas maneras que de las hamacas se ocupen otros, pero debe haber una comisión, me parece, encargada de educar a la gente en el uso del microondas. No, no, pero todas las comisiones ya las gastamos en bajar el número de los otros accidentes. Bueno, pero, sabe, pero gaste también... Y ahora, bueno, acorralamos los accidentes en el microondas. Es una situación muy deseable, ¿me comprende? Sí, bueno. Porque basta con no acercarse a un microondas para no tener ninguna accidenta en Baltimore. Bueno, está bien, señor, pero usted me habla del 70... Hay un dicho en Baltimore que es si no querés accidentarte no te acerques a un microondas. Pero hay que decirlo con más gracia. Pero bueno... Ahora, me parece que si hablas del 70% de accidentes en microondas en Baltimore, ¿de qué cantidad habla más? Porque en porcentaje... No, no sabemos. Son pocos o muchos. Por eso en tres. Estamos, claro, acostumbrados a hablar en porcentaje nosotros cuando nos conviene. Bueno, pero quizás... Cuando se trata de 25 centavos hablamos en plata. Claro, sí. Cuando se trata de 20.000 millones de dólares hablamos de porcentaje. Bueno, no, pero en este caso... Quizás estamos hablando de tres accidentes con microondas en Baltimore. Quizás, sí, también. Lamentablemente. Y ese... Es indespreciable. Un señor que... guardó los cuetes. Bueno, no lo sé. Para Navidad guardó los cuetes para que los chicos no los agarraran. ¿Dónde los guardan? Los microondas. Sí, no, señor. ¿Cómo se le va a ocurrir? Media manzana. No, a veces hay personas que no lo saben y ponen a calentar líquidos en recipientes metalizados. Sí. Y eso le hace una explosión. Yo no tengo la menor idea de lo que está prohibido en el microondas. Salen rayos para todo el... Lo que es que las pizzas salen blanda. Sí, la pizza... Las empanadas también. Todas las masas. En un estado que se dobla hacia abajo como los relojes de Dalí. Sí. Le chorrean como reloj de Dalí. Sí. Ese es un dicho de Baltimore también. No, si usted pone cosas metalizadas ¿qué sucede? La microonda hace el efecto espejo y entonces se rebota miles de veces. Hay gente que se mira en el microondas mucho todo el tiempo. Se peina en el microondas. Eso es muy peligroso. En Baltimore casi todo marcha así. Pero no, señor. A ver si van a mirar, a mirar, a mirar a depilar adentro del microondas. Chao. Chao qué. No sé qué hay. Gas menos mal porque si no serían más todavía los accidentes que hay. ¿Vos saben qué dicen nuestros oyentes acerca de este apasionante tema, eh? Es un apasionante tema. Parezco el pollo briñolo con las encuestas. ¿Debe Messi jugar con las medias bajas? Bueno. Bueno. A ver.